Esta tarde el equipo especial de la policía detuvo al alcalde de Anguilla de Chota, Cajamarca, José Nenil Medina Guerrero, investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. A esta hora de la noche, según fuentes de la DPIAC, el burgomaestre de 31 años permanece en las instalaciones de la prefectura luego de su detención en el centro de Lima. Precisamente su captura fue registrada en un video donde se aprecia que él estuvo en un vehículo con una persona y los agentes policiales lo hicieron descender del automóvil para ser trasladado a la unidad especializada bajo fuertes medidas de seguridad. Para poner en contexto Jennifer, Medina Guerrero habría adjudicado un proyecto de 3 millones de soles a la empresa de Angie Espino, hermana del empresario Hugo Espino, a quienes a través de una resolución judicial el día de hoy se ha confirmado la detención preliminar contra ellos por presunto tráfico de influencias así como también contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. Además, el alcalde fue incluido a fines de julio en una investigación del equipo especial de la Fiscalía contra la corrupción en el poder por el presunto delito de organización criminal. Asimismo, se conoció que el alcalde denunció haber sufrido el robo de sus dos teléfonos celulares durante la tarde del 12 de julio en el centro de Lima cuando se dirigía a retirar dinero de una agencia del Banco de la Nación ubicada en la avenida 28 de julio. A lo largo de la tarde, Jennifer, no se ha registrado mayor movimiento en los exteriores de la prefectura donde precisamente nos encontramos junto a los colegas de la prensa. Hemos visto a un grupo de agentes de la DBIAC llegar hasta esta entidad con documentos en mano, con folders y camionetas con lunas polarizadas ingresar. Es una noticia en desarrollo.